Hola, muy buenas a todos aquí, RatchetBKV, uah, trayéndonos un nuevo vídeo, y hoy como no es de Happy Wheels, pero hoy vengo con Careto incluido, amigos, Careto, con el Careto que no lo veréis en todos los vídeos, no lo veréis en todos, sintiéndolo mucho, he querido hacer este vídeo así, pues porque me ha salido del mocho. No quiero comentarios, el hombrecillo, vamos, RockSwing, amigos, joder, joder, agárrate, hijo de puta, agárrate, y tu de mocho, joder, 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 vale, fuera, adiós cabeza. Free to one day out, uah, plank, oh, sin brazos, ah, no, sí, tiene un brazo, todavía puede hacer algo, o rompérselo aquí, él elige, él elige, oh, coño, vamos, serpientija, serpientija, vamos, tírate, sí, adiós, me he roto el puto mocho ahí, venga, a ver, ya me he roto los brazos, un brazo, pero vamos, como si me hubiera roto todos, porque con uno no puedo hacer prácticamente nada. No me jodas, ya estamos aquí, oye, aquí hay que echarle lubricante, eh, para que baje más rápido, digo, eh, nos creáis, y... Vamos, coño, vamos, coño, se ha agarrado, juraría que se había agarrado, no, por una, tío, por una, por una, por una, ya, ya me he roto un brazo, ya me he roto, es que voy sin brazos ahora, venga, di que sí, hombre, di que sí, me voy a quitar las gafas, porque veo que si no, no veo un carajo, anda, 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 que bien, se agarra con los codos, tío. Vale, ahora, ahora que no te rompas las manos, eh, 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 amigo, se agarra ahí, rrrr, que rara se agarra, amigos, uh, no, tío, no, 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 por favor, no, por favor. Oh, me he roto las manos, tío, en serio, en serio me lo estás contando, bueno, hablando de manos, no sé si habréis vídeo, si habéis visto, perdón, esto lo voy a quitar, porque es un, una bazofia, no sé si habréis visto el vídeo, ese de mi, mi ciudad, mi mundo, mi salingrado, pero me lo van a quitar, porque dice que tiene contenidos de terceros, what the fuck, ¿qué es esto? Bueno, right, and they will get next, vete a tomar por culo, amiga, vete a tomar por culo, spear throw, bueno, venga, 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 por ser tú, venga, por ser tú, ole, 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 vamos, No está mejor hecho esto, pues, bueno, no, porque, pero si, pero si me rompo, bueno, 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 por favor, por favor, por favor, ¿qué va el gordo de este aquí? Está el negro pone, ah, perfect day to cut the grass, vale, quiere cortar el césped, joder, pero oye, Cuando uno quiere cortar el césped No mete la corta césped En su casa Dentro, digo, porque, hombre La pones en el cobertizo Y bueno, vale Pues bien, ¿no? Pero no me la ponga ahí, hombre, señor ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? They are playing on my lawn Need new seats Qué cabrón Qué cabrón Hola, hola, hola Viscerás, viscerás por todos los idios No me jodas Tira pa' atrás Tira pa' atrás Tira pa' atrás Free, free, free pizza Yo, a mí me gusta el pizza Yo soy turco Stop ¿Qué pasa aquí? ¡Uh, mina! Vamos, tira, hombre No tira, tío No tira Tío, no puedes creer Es que, es que, es que es tonto Es que es tonto Este hombre es tonto Este hombre es tonto Bueno, si, si me sale un nivel Buf Hago fiesta Nacional, encima ¿Qué pasa? Está en rojo Joder Ahora verde Yo me lo salto Come on Vaya ¿Qué pasa? Stop Cuando stop Tienes que comprar Nuevas sillas Para tu casa Oh, shit Claro que siempre Tocadme los cojones Un rato Venga Poneros en fila a todos Que os voy cortando El El mochito en dos Prochito, mochito Saludos a Los que vean Este vídeo Pocos Pero habrá alguno Slow down Slow down Slow down Slow down Me cago en su puta madre, tío Pone Slow down Su puta madre No me toques la polla Bueno Bueno, amigos Este nivel Es el nivel Más largo del mundo Y no es porque Lo logré Dígues Menos cincuenta por ciento I did No Fiestón Fiestón Vamos Uno Uno No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No sé si intentar otro O dejar este ya Porque vamos Ha sido Demasiado Shooting enemies New quest GTA V quiz Bueno He jugado poco Al GTA V Pone Don't forget press control Pone Life better En un banco En un banco No, coño Si robe una Una joyería, tío No me puto jodas Que donde vive Oh, oh, oh Hombre En los santos, ¿no? Bland Pues en los santos Digo yo, vamos No vive en los santos 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 Vive en San Petersburgo Estados Unidos Si, hay un San Petersburgo En Estados Unidos Para quien no lo sepa En Sandy Shores Me cago en su puta madre En los santos ¿Dónde vive? En GTA V Vive Que no veo esto Chop, joder Joder Esto lo sé yo Vamos Fijísimo Victoria 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 Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ha durado bastante Y solo he hecho dos niveles Pero bueno La cama ahí Ha sido mucho Hay que decirlo Hay que decirlo Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado todo en general Mañana a lo mejor habrá otro de Happy Wheels Ratchetvecao se despide Adiós a todos Y nos veremos en el próximo Super, mega, super, hiper, hiper Vamos De la muerte Vídeo Y... Chao